Intendente Patricia, ¿alizar algún momento especial en un espacio tan lindo que tiene la ciudad de Famayá, Plaza San Martín, con un evento que acompaña estas vacaciones? ¿Qué nos puede comentar? Compartiendo un domingo más en la Plaza Principal San Martín, un evento totalmente gratuito, para la familia, para los niños, para los jóvenes, con diferentes temáticas, con diferentes grupos musicales, y bueno, ver bailar a la familia, ver sonreír, ver disfrutar, y disfrutar de esta plaza que es de todos, porque entendemos que Famayá es de todos, así que poder ocupar esta plaza principal San Martín, que los bares también puedan vender, porque también esto va de la mano de la gastronomía, porque ya circula más gente, así que una alegría enorme, esta excelente convocatoria, que fue organizada y fue realizada por la Dirección de Cultura y Educación de este municipio. Profesor de Intendencia, profesor Jorge Medina, en un momento especial en Plaza San Martín. Es realmente una alegría muy grande, bueno, ver a toda la familia acá en la plaza reunida, ver a los chicos pintando, jugando los juegos, subiendo los peloteros, y a la familia bailando ahí en el centro de la plaza, como tiene que ser, la familia dueña de la plaza y de los espacios públicos de Famayá. Actividades todos los fines de semana, todos los domingos de las vacaciones, acá en Plaza General San Martín, organizado por la Dirección de Cultura y Educación, y bueno, y el municipio que no se detiene. Hola, profesor Federico Medina, un fin de semana, estamos en vacaciones, y en un importante momento que se vive en Plaza San Martín. Es súper contento, ¿no?, con estas actividades que comenzamos el domingo pasado, con el talento del folclore famayense, a donde estuvimos la mayoría de los cantores de acá, de Famayá, y las academias, que bueno, nos deslumbraron con los bailes, ¿no? Tenemos el patio del tango, del folclore, del pasodoble y del bass, también destinado a la tercera edad, pero bueno, hoy nos encontramos que hay chicos jóvenes, jóvenes, el adulto, el niño, y todos están bailando, así que bueno, contentos, y la verdad que bueno, es lo que nos pedía nuestro intendente, justamente tener la oportunidad de darle vida a la plaza con este tipo de actividades culturales, a donde la familia pueda venir, divertirse, pasarla bien en estos tiempos de vacaciones. Viendo junto a la familia en Plaza San Martín este espectáculo, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo vive? Muy bien, me tomó de sorpresa, estoy muy contenta y agradecida a la intendente y a su equipo, porque ha organizado todos los eventos que le hace bien a tanta gente acá, así que estamos disfrutando también, junto a todos. Estamos en vacaciones, la familia que se ha integrado, estuvieron bailando, compartiéndolo, ¿ves bien? Sí, está muy bien, felicito a la intendente y a su equipo. Carmen, compartiendo con la familia, Plaza San Martín, un lindo momento, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo vive? Muy bien, feliz y contenta, porque yo vivo en el campo y justo me he venido a misa y salgo de misa y me he dado con la sorpresa de que se estaban divirtiendo aquí en la plaza. Por el municipio que soñamos, Patricia Lizárraga, intendente, Juan Manzur Osvaldo Jaldo, gobierno de Tucumán.